La economía nos ajena al revuelo sobre el nacimiento del segundo hijo de los duques de Cambridge, Carlota Isabel Diana. Los expertos incluso consideran que es mejor que haya sido una niña quien acompaña al hermano mayor Jorge. Hace dos años, algunos comerciantes británicos ya vieron a aumentar significativamente sus ventas y tampoco faltan las iniciativas para los turistas. El doble cochecito de 7 centímetros de Aldo se ha hecho con tres ladrillos Lego, explica la gerente del parque Legoland Windsor. Así damos la bienvenida al nuevo bebé real en nuestra familia dentro de la famosa atracción del mundo en pequeño. Se calcula que este segundo bebé supondrá para la economía del país 150 millones de libras esterlinas anuales, más de 200 millones de euros. En un primer momento el gasto puede ser de 80 millones de libras, unos 20 en souvenirs y otros 60 en comida y bebida. Los fabricantes esperaban a saber el nombre de la niña para imprimirlo inmediatamente en sus productos y distribuirlos lo más rápido posible. Cuando nació el príncipe Jorge hace dos años, el Centro de Investigación Comercial estimó que ese nacimiento aportaría unos 243 millones de libras esterlinas a la economía británica. Recuerda este financiero. Pienso que ahora podemos esperar una cifra similar. El acontecimiento real llega en un curioso momento de la vida del país, la semana de las elecciones legislativas y cuando la economía británica parece perder parte del fuelle que la sitúa en cabeza de Europa. La confianza de los consumidores se estanca y el déficit público se agranda. Por tanto, cualquier efecto moral al alza es bienvenido.